Edna nos ha prestado sus conejitos para que podáis ver si realmente los conejos entre ellos se llevan bien o no y esto realmente el nombre técnico se llama convivencia intra específica que es algo tan sencillo como si los conejos entre conejos se llevan bien pues por supuesto que se llevan bien si tenéis la suerte de poder pasear por el campo y poder ver un grupo de conejos vais a ver que los conejos siempre están todos juntos y normalmente siempre es un macho con varias hembras realmente los únicos que no debieran ponerse juntos son dos machos que estén enteros porque en época de celo se pueden desencadenar algunas peleas algunas broncas entre ellos normalmente las hembras entre ellas se van a llevar siempre bien y sobre todo grupos en los que se hayan criado todos desde pequeño o los padres con sus hijos y aquí veis los conejitos de Edna que se llaman Willy, Wipez y Winnie, ahí los tenéis dentro y vais a ver que se llaman fenomenal concretamente estos son un machito que ya tiene siete meses que lo veréis aquí correteando y jugando con otros dos pequeñitos que ha cogido ahora que tienen unos dos mesecillos normalmente nunca hay problemas aunque siempre tomad como recomendación los primeros dos o tres días no dejarlos directamente juntos siempre un poco vigilados viendo a ver cómo se comporta sobre todo el mayor que va a ser el problemático los pequeños nunca tienen problema se adaptan fenomenal pero el que ya lleva tiempo solo en casa sobre todo a partir de los cinco o seis meses se vuelven bastante introvertidos y con una vida solitaria se acostumbran a vivir solos pero enseguida se van a hacer a una nueva compañía pero no puede ser de repente tenemos que dar un periodo de adaptación por lo menos dos o tres días a veces es incluso buena idea coger y poner las dos jaulas juntas y que sin poder tocarse se vayan conociendo simplemente con esta recomendación es decir que si podéis tener varios conejos en casa hacerlo porque es muy buena idea vais a disfrutar un montón vosotros y los conejitos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!